Sí, sí, tenía mucho de De Caro, pero tenía una cosa que De Caro no poseía, el ritmo y la fuerza. Los conocimientos de De Caro fueron muy amplios, fue muy amigo mío, íbamos a la carrera junto con De Caro. Pero, Osvaldo Pugliese tenía una cosa que se puede llamar vida, iba a bailar a Huracán. Y cantaban Roberto Chanel y Alberto Morán con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Yo te puedo asegurar que Roberto Chanel fue una barbaridad y todas las creaciones que dejó son las pruebas. Cuando cantaba el flaco Morán, nadie salía a bailar, ni las mujeres ni los hombres. Cuando Osvaldo Pugliese tocaba la orquesta, la pieza se te ponía de gallina, hermano. Era una fiera tocando. Fuente Alcina, que antes fueras mi regazo, de un zarpazo, la venida te alcanzó, viejo fuente. Compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado, hasta ayer te defendió. El flaco tenía una autoridad tremenda con todas las chicas y mujeres y todo el minerío estaba detrás del flaco. De modo que mi repertorio era simplemente un repertorio de reo, de calle, cuando él era romántico. Y nos llevaba muy bien en ese aspecto, porque yo sacaba un tema y, fíjate, yo canté primero Puente Alcina. Nunca vi un grupo humano tocar con tanto cariño y con tanto afecto algo.